Gracias, presidente. Gracias, señor Escribá, por comparecer hoy aquí. Me gustaría comenzar la intervención agradeciendo el trabajo y alabando el trabajo y los profesionales que hemos tenido la oportunidad de conocer en las últimas semanas, en alguna reunión. Es cierto que nos han presentado unas metodologías de trabajo y una capacidad analítica y predictiva realmente buena, valorable, y en ese sentido tienen todo nuestro respeto. Ojalá, señor Escribá, algún día pueda poner toda esta capacidad, toda esta metodología de trabajo y todas estas habilidades predictivas en un contexto económico más justo y equitativo. Dicho esto, también nos encantaría destacar nuestro apoyo a todo lo que le ha llevado a denunciar en diversas ocasiones la falta de información por parte del Ministerio de Hacienda en cuanto al flujo de información absolutamente necesario para elaborar todo este trabajo, que le han llevado incluso a denunciarlo a la Audiencia Nacional y que la propia Comisión Europea ha tenido que mediar. Dicho esto, nos gustaría centrarnos en el tema del déficit. Nosotros siempre hemos pensado que los objetivos para el 2015 no eran reales, al igual que muchos de los diputados que aquí han intervenido. Así como hemos dicho que el mismo día de la presentación de los planes generales del 2010, que los objetivos para el 2016, que los objetivos tampoco eran realistas, y todo apunta a que vamos a tener razón. Según los datos que la AIREF misma transmitió, las posibilidades de que se cumplan los objetivos de déficit para el año en curso son prácticamente nulas. El objetivo de déficit de todas las Administraciones públicas se quedaría en un 4% del PIB, como ya se ha señalado. También, esta vez, los principales problemas están en las previsiones, demasiado optimistas, como igualmente se ha señalado. Las previsiones de la AIREF son entre un 1,5 y un 2% del déficit, mientras que las del Gobierno son del 3%. Hemos hablado en varias ocasiones de utopía contable en este sentido. Y para las comunidades autónomas tendrían que ser del 0,3% y la desviación más probable será casi de un punto del PIB. Tampoco hacía falta una bola de cristal para saber que el dictamen del 2016, en el cual el presupuesto que se planteaba, pues varias reservas basadas en estimaciones propias. Las dudas, obviamente, se concentraban en los objetivos de los presupuestos, también en todas las variables macroeconómicas sobre la deuda pública. La AIREF señaló en uno de sus informes del 2015 que las previsiones macroeconómicas del Gobierno podían ser consideradas probables. Tanto en el proyecto de actualización del programa de estabilidad 2015-2018, como en las previsiones de los presupuestos generales, tal y como se reflejan en la memoria, serían probables si se dieran unas condiciones monetarias y financieras muy favorables y un entorno exterior dinámico, con crecimiento mundial y de la Unión Europea elevado y consolidado. Esto haría que, obviamente, las variables de la economía española mejoraran. O lo que es lo mismo, sabíamos que el mantenimiento de esas condiciones externas eran absolutamente imposibles, que era un poco lo que veníamos denunciando. La primera pregunta para usted, señor Escrivá, es cómo puede ser que la AIREF, sin un acceso automático, como acabamos de señalar, a la información del ministerio, pueda saber que las previsiones del Gobierno son demasiado optimistas o alegres y el propio ministerio, con toda la información, no sea capaz de saberlo. ¿El Gobierno ha cometido un fallo o qué es lo que ha pasado ahí? Nosotros creemos que, con la confección de los presupuestos del 2016, el Gobierno ha hecho una campaña electoral que nos va a costar 10.000 millones de euros a todos los ciudadanos. Si tuviéramos que considerar las cifras en este momento y las desviaciones que usted y la autoridad que preside prevén, estaríamos hablando de corregir las desviaciones del 2015 y del 2016 con unas medidas correctivas de entre 20 y 30.000 millones de euros. Esto si se mantiene el objetivo fijado del 2,8 para este año. Medidas que parecen ser consideradas necesarias por parte de la Comisión Europea. Una barbaridad que se traduciría en más recortes. Ya veremos cómo. Creemos que los daños sociales de las políticas de austeridad son evidentes para todos. Solo los diputados del PP y los hinchas de las políticas económicas de la Comisión Europea pueden decir que no hayan traído más desigualdad, sufrimiento y precariedad. Con respecto a esto, nos parece correcto evidenciar que, como señalan reputados analistas, solo cuando se ha relajado la contención del gasto hemos empezado a crecer como economía. Creemos que lo que ha hecho este Gobierno es relajar el gasto con finalidad electoralista. Y así se ha visto en los últimos tiempos. Y, por tanto, es obvio que una mayor relajación del gasto público y una mayor flexibilidad de los objetivos del déficit son necesarios para no caer otra vez en una crisis profunda de nuestra economía. Un informe reciente de la Fundación de Cajas de Ahorros, como ya comentamos en la anterior Comisión de Hacienda, dice que en su último informe que en la coyuntura actual el incremento del gasto público durante el 2015 ha superado todas las expectativas. No es quizás lo que indirectamente la misma IREF ha intentado explicar al Gobierno en más de una circunstancia, pidiendo objetivos más realistas, por ejemplo, para las comunidades autónomas. Y no es verdad que en el informe sobre la actualización presupuestaria 2015-2018 se indicaba cómo una política de gasto más relajada tendría efectos expansivos sobre el crecimiento de la demanda nacional, concretamente en la página 9 de la memoria del 2015 del AIREF. Sabemos que solo esto no sería suficiente para permitir a nuestra economía crecer y, por tanto, mejorar nuestras cuentas públicas. Es necesaria también una política recaudatoria seria y progresiva. En definitiva, una política fiscal que aumente los ingresos, acabando con la evasión y grabando a los que más tienen. Y esta petición no viene por parte de radicales antisistema, etcétera. Viene por parte de la mismísima OECD. Los datos de la OECD evidencian que la carga fiscal sobre los trabajadores en España es bastante más alta que la media de los países de la OECD. Al mismo tiempo que nos señala que el peso de la recaudación de tributos sobre el PIB es inferior en casi ocho puntos a la media de los países desarrollados. Esto quiere decir que se recauda menos que en otros países y que, además, se recauda más de las rentas más bajas, grabando así, por supuesto, a los trabajadores y a las personas que menos ingresos tienen. La última reforma fiscal es una demostración de cómo el PP entiende la progresividad del sistema impositivo, como evidencian los mismos datos del Departamento de Análisis Económico y Presupuestario del Congreso. La reforma, a mitad del 2015, ha tenido una reducción de la recaudación de casi ocho mil millones de euros, cuatro mil trescientos noventa millones de euros menos por IRPF y tres mil cuarenta y un millones por impuesto de sociedades. Montoro presumió en su día de datos de recaudación en su comparecencia, soltando datos brutos y nominales, siguiendo con su campaña electoral. No queremos ir por ahí, pero una cosa es necesario preguntar. ¿Cómo ha influido en estos resultados y en las previsiones de las comunidades autónomas? Es decir, sabiendo que los mecanismos de financiación del Estado se basan en los datos de recaudación, esta reforma unilateral por parte del Gobierno ha tenido efectos sobre los resultados de las comunidades autónomas. Nos interesaría que abundara en esta cuestión. Ya sé que muchas de las personas que están aquí ya han preguntado prácticamente lo mismo. Para nosotros es importante. Pego un salto ahora en mi intervención y mencionamos un poco los datos de los considerados antisistemas que utilizan sociedades offshore para eludir impuestos en España. La evasión fiscal nos cuesta 59.000 millones de euros al año y esta es cometida en un 75% por grandes empresas y fortunas como las que salen en los papeles de Panamá. Si el Gobierno se tomara en serio la persecución del fraude, equiparando la inspección a la media europea y aumentando las sanciones y los plazos de prescripción, podríamos financiar el déficit y nos sobrarían 40.000 millones para inversión pública, para revertir los recortes ejecutados en los últimos años y aumentar la inversión en I más D, etc. Obviamente, sería ilusorio pensar que un Gobierno tomara medidas en torno a todas estas cuestiones. Un Gobierno como el actual, perdón. Sobre las comunidades autónomas. Montoro y el Gobierno, en un esfuerzo de ulterior externalización, esta vez de responsabilidades, han echado la culpa del déficit a las comunidades autónomas. Además, este viernes el ministro se reunirá con los responsables de Hacienda y las distintas comunidades. Estamos expectantes por saber qué medidas se van a proponer. No obstante, aventuramos que todos serán recortes, aunque esa palabra a día de hoy sea tabú porque estamos en campaña. Nosotros queremos ser contundentes sobre este punto. No se puede cargar el muerto del déficit a las comunidades autónomas. Pero decimos más. En las comunidades donde estos recortes han sido mayores, los objetivos de déficit se han quedado más lejos. Una demostración más de que las políticas de austeridad no son la solución, sino parte del problema. Hay que abrir un debate sobre el modelo de financiación y hay que hacerlo junto a las comunidades autónomas. Existen serios problemas de financiación, como muchos de los presentes aquí han mencionado. Y aquí es interesante también destacar el ejercicio de cuadratura del círculo del señor Montoro, que no deja de ser curioso. Por una parte, defiende el objetivo de déficit para quedar bien con Europa. Por otra parte, baja los impuestos y evita recortes en el año electoral. Y luego, cuando incumple el objetivo del cargo, echa el muerto a las comunidades autónomas. Y así, tener otra excusa más para trabajar sobre la idea de centralización. Por tanto, el verdadero problema con respecto a las comunidades autónomas es el nivel de infrafinanciación para garantizar los servicios sociales. Y debemos de trabajar sobre esta cuestión. La regla de gasto genera aún más problemas de liquidez en un contexto donde estamos priorizando demasiado el pago de la deuda con respecto a la garantía del estado del bienestar. Bien, y para finalizar, como se ha dicho al principio, según las previsiones de la AIREF, no solo no se cumplirá el objetivo del déficit, tampoco en el 2016, un utópico 0,3. Sino con gran probabilidad este déficit podría aumentar si lo comparamos con el 2015. Informe sobre los presupuestos iniciales a los que he hecho referencia anteriormente. En el 2016, en los planes generales, se prevé un aumento de las cotizaciones del 6,35%. Ya en el 2015 vimos que la capacidad predictiva y de acierto en estas cifras del Gobierno era bastante errática, cuando menos. Respecto al 2014, por poner un ejemplo, solo el 1,3% se consiguió como objetivo, mientras que la predicción del Gobierno era de un 6,8%. Es un hecho evidente que las cotizaciones crecen, pero por debajo del crecimiento del empleo. Y, para finalizar, las cuentas de la seguridad social nos preocupan tremendamente. De ahí depende la sostenibilidad de uno de los pilares de nuestro estado de bienestar. Queremos, por tanto, preguntarle qué desviación en términos monetarios tenemos que esperarnos y saber si otra vez esto estará condicionado por los menores ingresos respecto a estas previsiones. Muchas gracias. 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 Gracias.